Bueno, con Héctor Fabio y Esmendi hasta el final, hasta cuando él ya hizo su campaña política, ¿cierto? ¿Esas fueron las últimas oportunidades que estuvo con la orquesta él o él seguía vinculado a si estuviera de diputado? Sí, Héctor Fabio empezó con la orquesta, pero él también su carrera política, que era su sueño, además que se había graduado como abogado y tenía su sueño, su ambición, su necesidad también de contribuir socialmente, bien sea con la educación, con cargos políticos en la ciudad. Entonces fue abandonando las funciones de la orquesta lentamente y a lo último prácticamente que totalmente toda la función de la orquesta, pero él seguía siendo el director y ambos los dueños de la orquesta. Definitivamente nunca hubo una separación total de las actividades ni como participante de la orquesta. Claro. ¿Cuántas canciones alcanzó él a componer para la orquesta y cuántas fueron éxito? Sí, fueron como 20 canciones creo que Fabio compuso y algunos éxitos aquí en Colombia, otros internacionalmente, pero el mayor éxito definitivamente sí fue Tu Amigo, Tu Amante, que alcanzó a estar en las principales estaciones de radio de Estados Unidos y varios países, de primer lugar en esa época. Seguro que sí. Dolorosa la partida de Hugo, ¿no? Por parte no solamente de la orquesta, sino de la comunidad cartagüeña y de su misma familia. Sí, pues fueron prácticamente como cinco años que estuvo Hugo en la orquesta y fue muy rápido en esos cinco años, pues haber hecho tres, cuatro producciones que fueron las que se hicieron y la temprana partida de Hugo, desafortunadamente para el mundo artístico, para la región, porque era una voz muy prometedora, que seguramente Hugo, si estuviera vivo el día de hoy, hubiera aumentado su récord de grabaciones y de éxitos. Pues sería un artista, no sabemos si todavía continuaría con la sabrosura o como solista, pero definitivamente fue una lamentable pérdida para la música y lamentable también que en esa época, en los años, eso fue en el año 95, pues que fuera en una de las carreteras norte de Vallecaucanas, cuando eso no existía la doble calzada, tampoco existía el casco obligatorio de motos, tantas medidas que le hubieran permitido salvarle la vida, pero así vemos la historia que ha sido también, Nino Bravo también murió en carreteras de España y Nino Bravo iba en un automóvil en el año 73 y no tenía puesto el cinturón de seguridad, un año más tarde en el 74 en España se acogió que se debía utilizar el cinturón de seguridad y esto le ha permitido salvarle la vida a muchas personas, a Hugo le correspondió el casco, entonces desafortunadamente ahí esa es la historia, lo que pasó en los años 90 y ojalá que cada vez se tomen mal medidas y no hayan tanta muerte que todavía se siguen presentando, vemos la historia del hijo de Diomedes Martín que falleció también en las carreteras, no es justo, no es para todos los de la industria automotriz que le metan tanto seguridad a los vehículos, pero muchas veces ya hay cosas que se salen de control. Se salen de control. Pues Carlitos, recordamos mucho a Héctor Fabio Rizmende y a Hugo y a esta entrevista que sea en honor a ellos dos, al recuerdo vivo de la alegría de estos grandes talentos. Sí, gracias Otoniel que usted mantiene vivo el recuerdo fílmico de muchos testimonios en la Eva Voz y que este canal tuyo que tienes hombre en YouTube se convierta también en una biblioteca futura porque esto no va a morir, esto también lo que usted está haciendo es parte de la historia. Usted también está haciendo que esto se extienda, que la historia se extienda y lo felicito por su labor periodística en este campo donde de pronto a nadie se le había ocurrido y tú tienes el canal. A mí me hubiera encantado porque yo también soy muy melómano de muchos artistas, conocer la historia por ejemplo de Tito Cortés, de Daniel Santos. Los tenemos que poner a hablar de música un día de estos, que venga por aquí con más tiempito. Claro que sí, ambos están para aprender, para aprender de usted. Y dejar ese hecho histórico de conocimiento, mucha gente en el futuro querrá saber cómo era la vida, cómo se hicieron, cómo nacieron, cómo nació tal grupo, cómo fue la vida. Entonces es importante y lo felicito a Otoniel por esta labor que hace con todos los artistas. Con todo cariño. Usted recordaba ahorita de los cantantes, tiene una memoria prodigiosa, pero yo le ayudo a recordar a uno que no citó, Gavino Pampini. Claro que sí, Gavino grabó una canción con La Sabrosura, honor, un honor a ver que La Sabrosura hubiera grabado con La Sabrosura. Y Saulo Sánchez también. Saulo Sánchez fue el cantante de Los Titanes, ese que puso el éxito La Palomita. Y hice una producción con La Sabrosura, en vista de que ya no había cantantes, el homenaje al bolero de La Sabrosura lo hicimos con Saulo Sánchez. Es cierto. Y le remato la información, naturalmente para aprender mutuamente y para nuestros cibernautas, Saulo Sánchez fue el primer cantante que tuvo el Grupo Nietzsche. ¡Ave María! Ahí sí, no, no. Sí, señor. Saulo Sánchez también estuvo en Grupo Nietzsche, qué bien, hombre. Hombre, definitivamente. Y todavía hay que aprovechar estos cantantes. Saulo Sánchez todavía está vivo, afortunadamente. Y Gavino Pampini, que a pesar de no ser colombiano, es panameño, Gavino. Sí, panameño. Y Saulo Sánchez, pues, tiene el color de voz muy similar a la de Héctor Lavó. Y él hace especiales musicales con Alberto Barros, el hijo del maestro José Benito Barros Palomino, que nos entregara tantos éxitos a nivel mundial. Pues, el papá de Boris, de Catiusca, de Berusca, de Adolfo Barros, de Alberto, una cantidad de músicos. Y, bueno, él hizo también una gira, una presentación para un CD con el tributo La Salsa, de Alberto Barros. Alberto Barros, que también nos colaboró con los trombones en la Orquesta La Sabrosura. Los trombones de Cuando aparezca el amor, de tu amigo, tu amante, son de Alberto Barros. Y también quiero reconocer aquí a un gran pianista de la región, a Diego Fernando Arias, de Armenia. Él tuvo mucho que ver con los éxitos de La Sabrosura. Él fue el que nos armonizó las canciones previas antes de que fueran llevadas a Discos Fuentes. Dieguito es un talentoso pianista que también formó parte de la misma gente. Estuvo en la misma gente y lo tenemos aquí cerca, en Armenia. A Diego Fernando también le mandó un saludo muy cordial y lo recuerdo con mucho cariño. Y es un excelente músico talentoso que tiene su propia agrupación. Así es, Carlitos. Estamos en compañía de Carlos Rodas, gran talento norte-vallecaucano, que hizo parte de la Orquesta La Sabrosura, la más famosa del norte del departamento del Valle del Cauca. El hecho de haber trabajado con Hugo Alberto Zapata como cantante, ¿qué experiencia les dejó para el futuro de la orquesta?